Estamos viviendo una etapa donde somos muy afortunados, donde como tú bien lo dices, la calidad de las producciones, no nada más en la imagen, porque hoy en día gracias a la tecnología es mucho más accesible que alguien ya pueda tener una buena cámara, pero todo, el guión, las actuaciones, la dirección, todo es de muy buena calidad y eso es fundamental para que empiece a haber una industria. Hollywood tiene una industria y lleva años haciéndolo y lleva años haciéndolo bien y ha ido mejorando. Nosotros, como latinoamericanos, pues no llevamos, llevamos los mismos años haciendo cine, pero no tanto como Hollywood, ¿no? Entonces, es parte de crear una industria y de crecer, entonces creo que lo que tú dices sí es muy importante. ¿Y tú, Aurora, trae la posibilidad de, de alguna manera, una detrás de la otra prácticamente? Sí, que le echanse a otras actrices, ¿no? No, tú relájate. La tasa desemplea sube mucho. Exacto, solo trabaja una, ¿no? No, no es cierto. No, tuve la fortuna de que se estrenaran, o sea, se hicieron muchas, o sea, Pánico y Amor a Primera Vista con dos años de diferencia, nada más que tuve la suerte de que se estrenaran al hilo las cuatro películas. Este, y la verdad es que sí me siento muy contenta y agradecida que, que mi trabajo, pues, le haya gustado a la gente y que me estén llamando los directores y los productores a trabajar, este, y en diferentes personajes, ¿no? Que son tan, que eso es padrísimo, que no tengan, siguen en cada cosa. Hay veces que eres, estás de soporte, hay veces que eres el personaje principal, pero lo más importante que, bueno, yo he aprendido es que la historia es, es un trabajo en equipo. O sea, si nosotros no estamos bien en la película, por más que estén muy bien Mauricio y Aislin, pues me vas a decir, cada vez que salgamos nosotros sería, o sea, que no funciona la parte de comedia, la película no funciona. Para que un producto funcione, todos tienen que estar bien, entonces asumes esa responsabilidad independiente de qué tan grande sea tu personaje. Y la verdad es que yo he aprendido siempre que el set es sagrado y respetar el trabajo de mis compañeros y así guardar la armonía, ¿no? Y entonces Aislin y yo tuvimos muchísima comunicación desde el principio porque sabíamos que teníamos que generar una amistad en la pantalla, una química. Vivimos juntas en la película, ¿no? Entonces recrear eso en una, en ficción cuando, pues, no, ni nos conocíamos, tiene que haber un trabajo detrás. Entonces te habla de dos actrices dispuestas y que les gusta lo que hacen, ¿no? Más que, pues, una ponernos a juzgar tú y tú, ¿por qué no? Porque, pues, Aislin ha trabajado muchísimo, nada más que las películas, esta es la que se estrena aquí en Estados Unidos, ¿no? Y yo a lo mejor he trabajado menos que ella en cine, pero me han visto más ahorita porque las películas se estrenaron. Entonces creo que hay que ser generosos como actores y humildad, ¿no? Para poder todos crecer, porque como dijo Luis, es un equipo.